ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos al haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí con mi padre el pastor robert y en el episodio 55 un nuevo año segundo episodio del año estoy bastante emocionado dad que tienes para nosotros y continuamos la historia hoy día me emociona la lección hoy es una de esas lecciones que siempre tengo presente en mi mente le va a aclarar cuál es la misión de la iglesia y de cada cristiano y simplemente es una lección que amo de enseñar para mí me fascina que tú tengas esta perspectiva porque muchos tienen completamente otra perspectiva vamos a para los que están escuchando vamos a entrar el día de hoy al capítulo 6 de apocalipsis y este capítulo es un capítulo medio confuso porque las imágenes a algunos lo han tomado y lo han mal interpretado donde provoca temor provoca un poco de 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 no no provoca esperanza para muchos pero que tú digas que es una de las lecciones que que tomas en cuenta casi siempre que te da esperanza a mí me fascina eso y quiero oír lo que hoy tienes en tu corazón al respecto si recuerda un par de temas el problema de muchos cuando entra en profecía de los últimos días no es tratan de poner casi toda la profecía a los últimos siete años de la historia de la iglesia cuando lo recuerda porque lex es 13 dice bien eventrado el que lea este libro no sólo los de los últimos siete años de la iglesia pero bien bien eventrado el que lea en el tiempo de juan cuando lo escribió el tiempo de sus discípulos policarpo o lutero calvino o nosotros entonces y la otra parte recordar es son símbolos apocalipsis es un libro escrito con símbolos porque porque un símbolo es universal en su aplicación es decir es aplicable para el tiempo de juan para el tiempo de calvino lutero y también aplicable a nuestro tiempo pero también es aplicable en cualquier cultura cruce culturas es aplicable la cultura africana latina asiática o americana es universal en aplicación entonces son símbolos y cuando entramos en esto hay que recordar los principios de exérges es principios de la interpretación de las escrituras son iguales para apocalipsis que cualquier otro libro de la biblia es decir apocalipsis no es un libro separado y tiene su propia norma de interpretación los símbolos que vemos en apocalipsis vemos en toda la biblia y es más utilizando la biblia nos da claridad sobre lo que son los símbolos wow y hoy algo hablando de apocalipsis como leerlo literal o es simbólico y me encantó este teólogo dijo tienes dos opciones o lo lees todo literal hasta que estás confrontado a leerlo simbólicamente o lo lees todo simbólicamente hasta que ya no puedas leerlo y de ahí lo lees literal entonces me encanta tu forma de leerlo porque tu forma de leerlo es todo es un símbolo hasta que soy obligado a leerlo literal y esto trae tanta descanso no no y cuando recuerda patrones y principios ok un símbolo muestra un patrón o un principio que es aplicable en todo tiempo entonces lo que vemos en patrones por esto lo que yo digo no es solo los últimos siete años de la historia de la iglesia pero puede ser por el patrón que en los últimos siete años lo vemos ok pero igual lo vemos en toda la historia de la iglesia repetidas veces o en la historia de una iglesia la historia de una un creyente y por esto nos da ánimo a leerla este libro ahora recuerda bien adentrado al que lea el libro es un solo historia desde capítulo 1 y comienza con capítulo 1 Jesús los siete candelabros vemos que los candelabros son las iglesias entonces un candelabro da luz la iglesia es la luz del mundo seguimos ahora en capítulo 4 6 5 6 y 7 estamos en la segunda división el trono de dios y recuerden este es el trono que gobierna el universo ya había una transición en el trono entre capítulo 4 y capítulo 5 y había una transición entre capítulo 4 y capítulo 5 y esta transición es la resurrección de jesús es decir en capítulo 4 cantaron un cántico de creación digno eres porque tú creas es todas las cosas capítulo 5 hay un nuevo cántico porque porque había un libro había un anuncio quien puede abrir el libro había una tristeza aguda nadie puede hacer abrir este libro a abrir sus sellos en el antiguo testamento un sello mostró autenticidad entonces Juan lloraba mucho porque no había quien digno de abrir este libro que era el plan de dios para el mundo el mundo entonces el ángel dice no llores más el cordero ha vencido y él mira lo que no había visto antes es vea ahora el cordero inmolado y es un león y aquí el león del tribo de judá ha vencido este palabra vencido es clave ok ha vencido para abrir los sellos es decir él es digno de hacerlo entonces lo que vemos ahora es la misma historia corriendo cuando llegamos a capítulo 6 continúa porque el capítulo 6 el verso 1 dice cuando y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos recuerda el cordero que estaba ahí no lo vimos en capítulo 4 lo vimos en capítulo 5 y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno ven y mira y miré y hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona saliendo y salió venciendo y para vencer ahora si vemos la historia el cordero es digno de desatar los sellos y recuerdo los sellos no solo muestra autenticidad pero el libro de Apocalipsis y la interacción con el enemigo el diablo es legal exacto ok es un término legal en otras palabras él se encontró el cordero digno de hacer la voluntad de Dios porque porque legalmente entró al mundo por la puerta correcta el vientre de una mujer y derramó su sangre pagando pagando el precio y por esto tenemos en capítulo 5 el cántico de los redimidos ahora el cordero va y abre el primer sello y lo que vea es un caballo blanco y ahora mi pregunta es porque muchos han interpretado ese caballo blanco como el anticristo de dónde sacan esa idea la verdad no lo entiendo utilizando todos los razones de exérgeses blanco es un color de justicia en toda la biblia y le fue dado una corona jesús tiene la corona en capítulo 14 y capítulo 19 y en otras partes y la palabra venciendo y para vencer la palabra venciendo y para vencer en griego es enfático en otras palabras salió venciendo y va a vencer yo no veo ningún lugar que el diablo va a vencer o que el enemigo va a vencer o el anticristo va a vencer ahora habrá un anticristo pero este caballo blanco no es si usted lee en muchos de los comentarios le van a decir es el anticristo y tiene una corona y sale para atacar para vencer la iglesia no 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 al contrario este caballo es la iglesia lo que es al que está montado es Jesús y la iglesia con él saliendo venciendo para vencer en otras palabras es evangelismo es la gran comisión ir a todo el mundo y predicar el evangelio yo personalmente cada vez que veo la iglesia saliendo a la oscuridad estamos saliendo venciendo con esta definición vamos a vencer wow ok es es Jesucristo es la gran comisión recuerden el antiguo testamento y lo vamos a estudiar mucho más en capítulos futuros pero el diablo tenía el mundo engañado es cierto porque en el antiguo testamento el mundo creía que era Dios de una sola nación esto es Dios de Israel es Dios de ellos y cuando viene Jesús él dice ahora todo potestad me has dado en los cielos en la tierra ir a todo el mundo por esto en otras palabras ya el mundo no puede ser engañado es Dios de toda la tierra es Dios de todo lenguaje todo nación todo el mundo y por esto la Biblia dice el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo entonces vendrá el fin dicho en paso este para mí es una de las profecías de los últimos días más importantes porque muchas veces la iglesia está tratando que venga Jesús que venga Jesús y porque no ha venido es por amor no ha venido es por amor todavía tu tío tu primo tu abuelo hay tiempo de recibir Jesús y hay muchas naciones donde el evangelio sigue entrando y cada vez que salimos al mundo con el evangelio predicando salimos venciendo y para vencer esa es una imagen tan hermosa y creo que me gustaría alumbrarla diferente un poco porque cuando decimos evangelismo la imagen que viene a la cabeza de muchos creyentes ahora es ese momento donde salimos de la plazuela y damos folletos hacemos mimos y gritamos y eso es la imagen que tenemos de evangelismo pero el verdadero evangelismo no es un evento es una vida entera es es un compromiso de relaciones y amistades con gente que no son creyentes que no aman a Dios y es nuestra luz trayendo luz a sus vidas y es nuestra vida sino un testimonio ante sus vidas y que ellos vean que Jesús realmente es la la salvación del mundo eso es evangelismo entonces mientras vas a trabajar mientras estás en tu barrio con tu familia ahí estamos realmente evangelizando ¿no? claro que sí no la Biblia es claro resultados son importantes y ir a los plazuelos funcionó en un tiempo antes es así como predicaron los apóstoles Pablo cuando fue a Atenas pero el tiempo de hoy día es diferente los plazuelos y las plazas y los parques con guitarra y folletos ya la gente no reciben información yendo a la plaza reciben información por muchos medios me gusta lo que dice Agustino cuando él dijo predica la palabra siempre y cuando es necesario usa palabras en otras palabras nuestra vida puede llevar el mensaje a nuestros vecinos nuestros amigos solo porque vea una diferencia Cristo en nosotros pero en cada nación es diferente hay naciones cerradas al evangelio hoy día pero que la nación cerró el evangelio no cerró el evangelio sigue corriendo el evangelio en estas naciones el caballo blanco sigue saliendo venciendo y va a vencer ok solo que hay un ley que dice que no puede no quiere decir que no está ahí y la forma de evangelizar por muchos mira puede ser invitar tu vecino a tu grupo pequeño y de que se trata el grupo es un grupo de amigos hablamos de comida de películas pero también quiero orar por tu familia y quien no desea que oramos por la familia entonces lo que veo es haz lo que funciona y si la plazuela no funciona hay muchas otras cosas que si lo que me encanta de esto me llena de tanta esperanza de que vemos un vemos que Jesús con la iglesia sale sale venciendo y para vencer entonces si tengo un familiar que aún no conoce a Jesús conocerá a Jesús si yo decido salir y estar con él o ella conocerán a Jesús tú y tu familia serán salvos una promesa de la Biblia y lo que me fascina de esto es que podemos orar con confianza pero también no quedarnos quietos sino salir comprometernos en relación y entender de que Dios hará su obra en aquellas familias en aquellas personas me encanta esto no es mira el caballo blanco es cada vez que la iglesia sale con buenas nueves recuerda Lucas 4 18 buenas nueves vista a los ciegos libertad a los oprimidos las buenas nueves de Jesús sigue saliendo ahora solo para mencionarlo en Apocalipsis mismo Apocalipsis 19 11 el caballo blanco es Jesús y tiene una corona en Apocalipsis 14 vemos lo mismo 14 es Jesús y tiene una corona es lo mismo simbolismo en el Antiguo Testamento un caballo hablaba de fuerza y poder el simbolismo Salmos 43 habla de la fuerza de Dios saliendo en su caballo entonces 45 3 a 5 les animo que lo lea pero en toda la Biblia vemos que el color blanco es justicia y la iglesia con la justicia de Dios sale ahora después hablaremos en la siguiente episodio los otros caballos que si es oposición al evangelio y como dije oposición es inevitable conflicto es inevitable pero el caballo blanco nos da nuestra misión predicar el evangelio saliendo al mundo venciendo y para vencer hay tanta esperanza aquí y es lo que me encanta de como tú lo interpretas porque estaba volviendo a leer un poco capítulo 5 de Apocalipsis y me quedé me quedé pegado con el verso donde dice no llores más ya no llores más hay esperanza y estamos viviendo en un mundo tan confuso donde todo se siente de cabeza literalmente pero yo leo eso quien puede quien puede traer la solución a este mundo quien puede abrir este sello este nudo de problemas quien puede darnos claridad no llores más es Jesús y de ahí ver de que en el caballo blanco vamos trayendo claridad venciendo trayendo esperanza y para vencer eso es de de tanto alivio ya no tengo que ir con temor y ir con miedo ahora voy con esperanza y con certeza si solo mires de la punta de vista de Juan ok que está en el cielo ve el libro en la mano derecha del que está sentado en el trono y sabiendo que significa el libro los sellos la autenticidad del plan de salvación de Dios y él llora con un llanto profundo porque no hay nadie digno de pronto hay uno digno porque ha vencido como ha vencido Jesús dio su sangre por nosotros su vida y luego Juan vea abrir el primer sello y vea este caballo blanco saliendo al mundo venciendo y para vencer yo solo imagino Juan diciendo wow ir a todo el mundo y predicar el evangelio ir a toda nación a los gentiles a los que antes no eran pueblo ahora son pueblo ir a todo el mundo puede imaginar el impacto de Juan viendo la iglesia saliendo al mundo predicando el evangelio y ahí es donde creo que cerrando este episodio la imagen de venciendo y para vencer en nuestra humanidad es con poder yo te voy a aplastar como si fuera un deporte o algo así pero la imagen que Jesús nos da justamente en capítulo 5 del que venció es como el cordero y mulado no venció con la fuerza de autoridad y con golpeando y masacrando al enemigo les venció de forma de la forma más humilde y la forma más entregada posible y así también vencemos no amén no estaba recordando de estos tres permanece la fe la esperanza y el amor y el mayor de los tres es el amor lo que ha vencido es totalmente opuesto a lo que el enemigo trata de hacer y observa también que estos tres caballos que sigue los cuatro caballos salen del trono Dios sigue en control amén él está en control sale del trono y desde el trono de Dios el caballo blanco sale venciendo y para vencer Dios está en control no es como pensamos que hay que salir con espadas y armas y pelear no es con el amor de Dios a un mundo herido oh que buen episodio gracias gracias por esto en serio yo ya puedo ir hoy día respirando y tranquilo y con más esperanza que ayer y gracias por esto alguna tarea para los que escuchan el podcast ahora si sigue leyendo capítulo 6 hablaremos la próxima semana de la siguiente caballo bremejo o rojo pero estaremos aclarando capítulo 6 y las siete sellos y sigue montando el caballo blanco cada vez que lleves buenas nuevas a alguien estás sobre el caballo blanco entrando un mundo oscuro amén amén gracias por estar todos acá escuchando este podcast o viéndonos por youtube y como siempre hasta el siguiente lunes si les gustó esto pasen la voz denos un buen rating o lo que sea ayuda a que más gente pueda oír esto en fin nos queremos un montón chao